Tenemos que comenzar a hablar en especial sobre Abraham Toro, que Abraham Toro de alguna forma es uno de los venezolanos sensación, por así decirlo, en esta última semana y ha llamado muchísimo la atención el tema de Abraham, porque bueno, porque, a ver, se habla de este jugador, de que bueno, que ha tenido primero una semana que ha tenido casi 400 con los Atlánticos de Oakland, pero él no nació acá en Venezuela, o sea, él nació sobre el registro en Lugil, Canadá, sin embargo, es de padres venezolanos constitucionalmente, es jugador venezolano porque tiene ascendencia venezolana, tiene la doble nacionalidad, por así decirlo, por naturalidad, Abraham Toro es venezolano. Sin embargo, obviamente, aquí entran en las disputas, obviamente, de nacido en, pero no es necesariamente por donde nazca, porque si es así, el mismo, es un Luzardo que no nació en Venezuela, nació en Perú, ya representó a Venezuela en un clásico mundial, así que hay que mencionar el tema de Abraham Toro, sin duda, como un venezolano más. Entonces, sobre la semana de Abraham Toro, llama poderosamente la atención, bueno, de pronto, este ha sido un jugador que se ha perdido un poco de vista, ¿no? En qué sentido, en qué forma, en que ha sido un jugador que, de alguna manera, antes de su llegada a las grandes ligas, bueno, ha pasado por diferentes equipos, pero quizás el principal factor que, de alguna forma, lo catalogan o lo puede, digamos que, graduar, en cierto modo, como jugador venezolano, es el hecho de jugar acá en Venezuela. El tema con Abraham Toro, obviamente, pasa porque acá en Venezuela él aún no ha jugado, él es ficha de los navegantes del Magallanes, y el año pasado, sí se habló, bueno, se habló en su momento de que podría venir con los navegantes del Magallanes, de hecho, Ramón Hernández intentó convencerlo, le decía que jugara con el Magallanes, sin embargo, Abraham Toro todavía no ha tenido esa oportunidad. Se habla de que es un agente libre todavía, se habla, Magallanes ha sido el equipo que ha tenido el acercamiento, pero él todavía no ha hecho su debut acá en Venezuela, ¿no? Abraham Toro fue, desde una gran liga de ese rato ya, en el 2019, sin embargo, ha tenido ciertos vaivenes en la liga, digamos que en el Big Show, pero bueno, poco a poco, él se fue abriendo, llegó a ser el uno, se empezó a abrir camino por Houston, pasó después a Milwaukee, y bueno, esta temporada ha llamado poderosamente la atención de que, bueno, en este equipo de los Atléticos de Oakland, que es un equipo bastante modesto, pero con bastante estudio, Abraham Toro, de alguna forma, ha hecho los números merecedores como para que, bueno, para que de los tantos medios lo hayan destacado como uno de los venezolanos más destacados en esta semana pasada, ¿no? Bueno, Abraham acá, si nos ponemos acá a ver, batea casi 500 en esta última semana, ayer ligó de 4-3 en el compromiso, y bueno, ligó un doble, ¿no? O sea, Abraham Toro, digamos que está pasando ahorita por un interesante momento ofensivo, bateando de 460 de Averaje, 500 de OVP y 731 de OPS, con dos imparables en 26 turnos en estos, incluido un cuadrangular. Entonces, bueno, es interesante este presente de uno de estos jugadores que de alguna forma se abren paso en estos equipos pequeños, porque acá es desde donde están los detalles, ¿no? Acá es donde de alguna forma nosotros podemos ir viendo lo profunda que es la representación venezolana y la calidad que hay en los distintos equipos distribuidos. Que haya no jugado en la liga venezolana de béisbol, y eso es otro detalle. Obviamente va a tener la apuesta, porque al ser grande liga, obviamente, Magallanes no pudo contar con él, obviamente, entendiendo la realidad de los últimos años. Magallanes ahora puede que sea uno de los equipos que ahora pueda pujar por él, porque es un jugador con alguna dilatada experiencia en ligas menores, y ahora obviamente ha estado en el béisbol organizado. Entonces, hay que estar muy pendiente con Abraham Toro, porque sin duda que va a ser uno de los venezolanos que va a estar marcando pauta, esperemos, que en las próximas semanas. Así que vamos a estar muy pendientes de este representante venezolano que está en los Atléticos de Oakland, que por mucho tiempo pasó el sapercibido. Pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, Abraham Toro por acá, ya lo tenemos acá. Anotado en la lista, como quien dice, de lo que tenemos que hacerle seguimiento. Un venezolano más, digan lo que digan, que no es nacido acá. Venezuela no tiene nada que ver, ya lo habíamos dicho. Es tan venezolano como la Lepa Abraham Habla Español, o sea, no hay ningún rollo con eso. Así que bueno, con esta actualización de Abraham Toro vamos a dar por iniciado esta edición de Béisbol B. ¿Qué les voy a recomendar? Bueno, que se queden, porque bueno, al regreso, en esta edición express, vamos a hablar acerca de la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Porque ya el día de ayer, 6 de mayo, se realizó el primer draft. Ya se realizó el primer draft anual. Esta liga ya tiene cuatro temporadas. Y este draft dejó interesantes nombres distribuidos en cada uno de los equipos que van a conformar el inicio de la Liga Mayor el próximo 18 de mayo. Ya para estos días, para un par de días, en un par de horas, van a estar publicando los calendarios. Es una liga que de alguna forma se viene desarrollando de manera organizada bastante bien. Entonces, bueno, con los más destacados los venezolanos, vamos a identificar y enseguida, rapidito, vamos a volver para ver entonces de la Liga Mayor de Béisbol Profesional por acá. Por acá, por acá, por acá, por Béisbol B. Entonces, vámonos entonces al corte. Porque, bueno, a ver, por aquí me dice producción. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces, en todo caso, a ser, bueno, a estar pendientes con lo que es la actualidad de los venezolanos. Por acá, vamos a leer algunos comentarios. Bueno, por acá me dice aquí Walner. Por aquí creo que voy a leer por acá los comentarios. Por acá, 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 por acá. Dice Walner. Ajá, ¿qué pasó? Ajá, ¿qué pasó qué? ¿Qué pasó qué, hermano? No me habéis dicho nada. Por acá, por acá también me envía el Victoria Flyle, ¿o no? Que no sonríe. Por acá, también por aquí. Igual le nos dice, Otani es enviado por Skylar. En el caso de Otani, sí. El tipo comenzó a agarrar rumbo, ¿no? Empezó a agarrar forma. Ya son 11 cuadrangulares, es el líder de las ligas mayores. Bueno, eso lo vamos a estar tocando mucho más a fondo. En la edición que tendremos hoy de MLB en vivo. Entonces, obviamente, el tema va a ser, el tema central va a ser Shoja Yotani. Sin embargo, estamos acá, en Béisbol B. Vamos a hablar sobre la actualidad del béisbol venezolano. Y, obviamente, vamos a hablar de la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Porque, de pronto, muchos de ustedes no tienen conocimiento a fondo de lo que va a ser el desarrollo de esta liga esta temporada. Entonces, bueno, ya en el próximo corte vamos a profundizar y hablar bien a fondo sobre la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Bueno, con esta nota, vámonos al corte. Vamos a identificar un momentico y enseguida vamos a regresar con el draft de lo que fue la Liga Mayor de Béisbol Profesional el día de ayer. Corte, rapidito. Vamos y venimos. Acá, en Béisbol B. Vamos a identificar.